Hola amigos, bienvenidos a otro video más Esta vez voy a hacer un review De Tres figuras de Luke Skywalker Esta es la primera Y bueno, antes que nada Quiero mandar saludos a Raza Starwariana por Ernesto Que me ha pedido realizar este review Y pues espero le guste Por lo que sé Luke Skywalker es su personaje favorito Entonces pues Bueno, le voy a dedicar este video Y pues gracias amigo Gracias por tu apoyo, por tus buenos comentarios Y pues bueno, vamos a iniciar Con esta revisión de estas tres figuras Fue difícil decidirme por cuáles porque La verdad tengo varias de Luke Pero pues pienso Que te gusta ver las más articuladas que tenga Entonces pues vamos a empezar con este Luke de la colección Saga Este Este Luke venía originalmente Con su poncho de Endor Que es el poncho, el casco Y una blaster y una espada Era de Endor, vaya Pero bueno Yo la conseguí así sola En la figura Pues normal Pero la verdad es que Tiene muy buen detalle Y para hacer de la colección Saga De esos años Está muy, muy padre Podemos ver que Bueno, la articulación Solo tiene en las piernas Este De un lado a otro En los pies, vaya Gira la cintura Como toda figura La articulación Solamente es rotatoria En lo que es Los brazos Las manos se mueven Y en cuanto a la cabeza Pues es la cabeza Todavía que venía pegada Al cuello No es ball joint Es nada más Así puesta Y bueno Es básicamente La articulación Que tiene este Luke Y bueno Tiene muy buen detalle En lo que es la cara Espero que se vea ahí Y pues bueno Este es el Luke Skywalker Del episodio 6 De la colección Saga Vamos a seguirle Con el de la colección Legacy Este Luke De la colección Legacy Este como puedes ver Está más articulado Pueden ver ahí Este Tiene articulación En la cuestión De el brazo Las manos También igual Se mueven Aquí tiene Pues como La articulación Del ball joint Bueno Así Este Todo mejor articulado E incluso Tiene flexión En la rodilla En las rodillas Y Si En la parte del Pues del tobillo Y este es el El segundo Luke Skywalker Que encontré así En mi colección Que esté más o menos Articulado Y bien Por último El que más me gusta Después El de Saga Es Luke Skywalker De la colección Vintage Collection Aquí lo podemos ver Este Luke Está muy padre Y creo que es el mejor Articulado hasta ahorita De todos los que tengo Es curioso Es curioso Es curioso ver Como algunos Tienen el pelo Más café Que otros ¿Verdad? Este Bueno Y Pues igual Tiene articulación En lo que es En las rodillas Lo que es aquí También en los brazos Tiene ball joint Y en el hombro La cabeza Esta si es ball joint Completamente Al igual que el pasado También es ball joint Aquí puedes ver Y Tiene muy buen detalle Del rostro Me gustó mucho Esta figura De Luke Buenas aplicaciones De pintura En el área Del cinturón Y pues Se ve muy padre La verdad Este si Incluso tiene Las manos Tiene articulación Hacia arriba Y hacia abajo Para sujetar el sable Igual esta también Tiene articulación En las ambas manos Pues bueno amigo Espero que te gusten Estas figuras Que fueron las que encontré Así de Luke Vamos a ver Si ya se puede poner bien Pues bueno amigo Estas son las tres figuras Que tengo De Luke Skywalker Y recuerden amigos Que si quieren Alguna revisión De alguna otra figura Que yo tenga Este Que hayan visto Así en los videos No olviden pedirla Y bueno En la medida De lo posible Que yo tenga Pues yo les podré Grabar un video Y así Pues muchas gracias amigos Por haber visto este video Recuerden No olviden Dejar su like Comentar Y suscribirse Nos vemos Hasta la próxima amigos Yo soy Diego Villa Adiós